El sí de Haaland al Barça Nuevo fichaje en el Real Madrid Y 100 millones por al agujo ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis? Familia, Post United Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos el Post News recordando que este martes se disputó un auténtico partidazo partido amistoso entre España y la selección brasileña en el Santiago Bernabéu Un partido especial organizado también para luchar contra el racismo y en el que Vinicius Junior fue capitán así que si queréis saber más sobre el encuentro os lo podéis seguir todo en nuestras redes sociales Así como también allí podréis encontrar el resto de partidos internacionales por un lado los partidos de repesca para acceder a la Eurocopa y por otro lado los partidos amistosos Y más allá del España-Brasil y de la repesca de la Eurocopa nos desplazamos a Barcelona para repasar las noticias del Barça Y en la Ciudad Condal el gran protagonista es Erling Haaland que es el gran sueño del Barça para 2025 Mundo Deportivo asegura que el noruego es el objetivo número uno para el Barça en 2025 Hay que tener en cuenta que el club catalán seguirá contando con Robert Lewandowski de cara a la próxima temporada El polaco también quiere seguir de azulgrana y de hecho ha rechazado una oferta de Arabia de 100 millones de euros El gran optimismo en la operación Haaland es que el nuevo Camp Nou estará en marcha y eso generará más dinero Además también ayuda que hay una gran relación entre la gente del jugador Rafaela Pimenta y el presidente del Barça, Joan Laporta El club catalán también está pendiente de si al Manchester City le sancionan por incumplir el fair play financiero y que eso provoque una vía libre al fichaje de Haaland Otro de los motivos para que fructifique esta operación es que Pep Guardiola termina contrato con los Citizens en 2025 También hay que comentar que el Real Madrid sigue de cerca la situación de Erling Haaland Y en relación con el noruego, Mundo Deportivo asegura que Haaland ya dio el sí al Barça en 2022 El futbolista se vio con Xavi Hernández en Múnich el verano de 2022 Xavi se desplazó en Múnich para reunirse con él en persona y acabarle de explicar el proyecto El escandinavo estaba muy ilusionado de vestir los colores azulgranas Sin embargo, la operación fue inviable por la delicada situación económica del Barça Con el no de Haaland, el Barça fue con todo a por Robert Lewandowski ese año Y relacionado con Erling Haaland en el quiz del Post News os lanzamos la siguiente pregunta ¿Cuál fue el primer equipo en el que debutó como futbolista profesional? Si sabes la respuesta, dejadla en comentarios que al final del vídeo os daremos la solución Seguimos en Barcelona para comentar que el Bayern prepara 100 millones de euros por Ronald Araujo El diario Marca comenta que no es una oferta formal pero sí una propuesta lanzada por el club alemán a través de un intermediario En el Barça están muy tranquilos y creen que el uruguayo seguirá de zongrana De hecho, le quieren presentar una oferta de renovación Y en clave mercado, el otro nombre propio es Joshua Kimmich El Bayern está dispuesto a vender al centrocampista alemán por 60 millones de euros Clubes como el Manchester City, el Chelsea, el Manchester United y el PSG están muy interesados en hacerse con Kimmich Sin embargo, el Barça no puede entrar en esa puja y le ha comentado a Kimmich que irá por él en 2025 Es precisamente en ese año cuando el futbolista termina contrato con el Bayern y podría llegar a Barcelona con la carta de libertad Y una última en Barcelona porque el club catalán ha recibido una oferta millonaria por Mika Falle La prensa de Senegal asegura que el Lens quiere a Mika Falle como sea Ya presentó una oferta que contemplaba una cesión con opción de compra obligatoria de 9 millones de euros El Barça rechazó esa oferta y ahora el Lens va con una segunda propuesta que es un traspaso directo que supera los 9 millones de euros Y dejamos la ciudad con Dalai a un lado para hablar del Real Madrid porque Rafa Marín podría ser el primer fichaje Según informas, el Real Madrid tiene claro cuál será su primer fichaje Y es que recordemos que Rafa Marín está jugando cedido actualmente en el Alavés Y está pasando con nota su temporada en primera división y además su valor de mercado ha subido Además a Ancelotti lo ve como un buen refuerzo para Militao, Alava, Rudiger y Nacho si acaba renovando Y relacionado también con el Real Madrid habló Thierry Henry, actual seleccionador sub-21 de Francia Un cargo importante este año porque recordamos que estamos en año de Juegos Olímpicos Y una vez finalicen todos los grandes torneos internacionales empezarán los Juegos Olímpicos Una competición que no hace demasiada gracia a los grandes clubes europeos porque supone una carga adicional para los futbolistas Una carga de partidos que no acaba de gustar al Real Madrid Que además teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos tienen lugar en París Esto implicaría que grandes jugadores como por ejemplo Kylian Mbappé o Kamavinga quieran acudir Aún así la intención de Thierry Henry es contar con ellos y así lo dice Nunca me detuve ante el primer no, veremos qué podemos hacer e intentaremos lo que sea posible Aunque también reconocía que no quería ser derrotista pero en este caso la decisión final la toman los clubes Más noticias en la Liga porque el Villarreal renueva a parejo hasta 2026 El centrocampista español finalizaba contrato con los groguets este verano Ahora renueva por dos años más y acabará contrato con el Villarreal cuando tenga 37 años Y más en el fútbol español porque en la Liga ya es oficial la sanción a Gonzalo Melero, centrocampista del Almería Que estará suspendido cuatro partidos El centrocampista recibe esta sanción por unas declaraciones que hizo tras el partido contra el Real Madrid En la que acusó al colectivo arbitral de haber robado en ese partido Y nos vamos a la Premier League porque Guardiola quiere a Brandt Wade en el Manchester City Según informa de Mirror en Manchester City está en busca de un central para el próximo mercado de verano Y además aseguran que Pep Guardiola querría al central del Everton El joven jugador de 21 años también ha sido vinculado con el Real Madrid Y hablamos ahora del killer de Xavi Anonso porque la Premier League quiere a Boniface Según informa Florian Plettenberg ha habido un club de la Premier League que ya ha preguntado por el delantero De momento el jugador no está en venta pero si el club alemán estaría dispuesto a aceptar una oferta No sería por debajo de los 55 millones de euros Nos desplazamos a Alemania para comentar las novedades de la Bundesliga Y allí queremos comentar que el Bayern se ha fijado en el lateral izquierdo de moda en la Liga Sky Sports comenta que el club bávaro tiene a Miguel Gutiérrez en la lista de sustitutos para Alfonso Davies El otro jugador que está valorando el Bayern es Ian Madsen Pero si hay un nombre que destaca por encima de todos es el de Theo Hernández Queremos que acaba sucediendo en ese lateral izquierdo del Bayern Y seguimos hablando del Bayern porque Di Cervi suena como posible sustituto de Thomas Tuchel El técnico italiano encabeza la lista como posible sustituto del ex entrenador del Chelsea Según informa RMC Sport Y hablamos ahora de Pavard porque el jugador explica por qué abandonó el Bayern de Múnich Y es que el internacional francés ha explicado en Telefoot la principal razón por la cual abandonó el club bávaro Me gusta más jugar de central que de lateral por eso me marché del Bayern Y en Francia el PSG quiere a Jokeres El diario Abola comenta que el PSG está entre los candidatos que suspiran por hacerse con los servicios del delantero sueco Jokeres es el atacante más en forma de Europa y es que lleva 36 goles en 39 partidos disputados El Arsenal y el Chelsea parece que están mejor situados que el PSG por hacerse con el sueco Un Jokeres que también gusta en la Liga y más en concreto al Atlético de Madrid El Sporting de Portugal pide 90 millones de euros por su delantero Y atención a esta noticia porque Gabigol ha sido sancionado dos años sin fútbol El delantero del Flamengo Gabriel Barbosa intentó entorpecer un control antidoping Y el jugador empezará a cumplir su condena a partir del 1 de abril Y la respuesta del quiz del Post News es que el primer equipo en el que debutó Erling Haaland como profesional fue en el Brin Noruego ¿Os acordabais? Bueno y hasta aquí el Post News familia Ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejad un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós, chao